Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 8 de Enero recordaremos a San Severino Formidable misionero austríaco que se dedica Cerca del río Danubio a predicar a los pueblos bárbaros Fundó conventos, construyó iglesias con un ejemplar amor a Dios Su cuerpo se encontró incorrupto en el siglo V en el cual vivió Es patrono de Viena, Austria, Baviera y muere el 8 de Enero del año 482 Después de recibir la Santa Comunión y diciendo Que todo ser que alienta, alabe al Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!